Saludos, les habla Aníbal Santaella y este es el grupo de lectura de Bitcoin. Estamos leyendo el libro Inventemos Bitcoin de Jan Spritzker. Hoy leeremos el capítulo número 2, Eliminando el intermediario. En el capítulo anterior hemos discutido que Bitcoin provee un sistema persona a persona para las transferencias de valor. Antes de que profundicemos en cómo funciona esto, vamos primero a comprender cómo funciona un banco tradicional o compañía de pagos para gestionar el seguimiento de la propiedad del dinero y las transferencias. Los bancos no son más que libros de registro. ¿Cómo funciona un pago hecho por tu banco, PayPal o Apple Pay? Muy simple, estos intermediarios actúan como registros de cuentas y transferencias. El propósito de un banco es almacenar tus depósitos y guardarlos. Pero los depósitos hoy en día son fundamentalmente electrónicos, más que monedas o papel. Por tal motivo, el trabajo de un banco es mantener y guardar la base de datos de las cuentas. Dado que los datos son electrónicos, la seguridad es sobre todo electrónica. Los bancos emplean software de detención de intrusiones, backup para protegerse ante pérdidas de datos, auditorías de terceros para asegurarse de que los procesos internos no estén comprometidos y seguros para rescatarles en caso de que haya problemas. Así es así como funciona. En este próximo ejemplo diremos banco, pero en realidad lo que queremos decir es cualquier entidad que procese pago. Empecemos con un libro de registro de cuentas que muestre que Alicia y Bob han depositado dinero en el banco. Libro de registro del banco 1. Alicia abonó 2 dólares 2. Bob abono más 10 dólares. Cuando Alicia quiere enviar a quiere enviar 2 dólares a Bob, ella llama a su banco o usa un monedero web o móvil creado por su banco. Se autentica usando su nombre de usuario y contraseña o código PIN y luego crea la petición de transferencia. El banco graba en su registro lo siguiente. Libro de registro del banco. 1. Alicia abono más 2 dólares. 2. Bob abono más 10 dólares. 3. Alicia adeudo menos 2 dólares. 4. Bob abono más 2 dólares. Así el banco ha registrado los nuevos adeudos y abonos y por lo tanto el dinero se ha movido. El problema del doble gasto. ¿Qué ocurre si Alicia trata de mover estos 2 dólares otra vez? Esto es lo que se llama el problema del doble gasto. Ella hace una petición al banco, pero este dice, lo siento, vemos que ya te has gastado 2 dólares en enviárselos a Bob, no tienes más dinero para gastar. Cuando tienes una autoridad central como un banco, es muy fácil para este decirte que estás intentando utilizar el dinero que ya te has gastado. Eso es porque son los únicos que tienen la capacidad, tienen capacidad de modificar el libro de registro y tienen procesos internos incluyendo sistemas de backup y auditorías hechas por computadoras y humanos para asegurarse de que este libro de registro es correcto y de que no se ha manipulado. Llamamos a esto un sistema centralizado porque tiene un punto único de control. Primero, imagen, el banco guarda un libro de registro al que cualquiera pueda acceder, pero solo a través del propio banco, distribuyendo el libro de registro. El primer problema que Víctor intenta resolver es eliminar la necesidad de confiar en un intermediario creando un sistema de persona a persona o entre pares. Entonces, imaginemos que nos hemos librado de los bancos y que tenemos que volver a crear nuestro sistema financiero. ¿Cómo podemos mantener un libro de registro sin una entidad central? Si no tenemos un libro de registro, entonces debe ocurrir que el libro debe pertenecer a la gente. ¡Viva la revolución! Lo haremos así. En primer lugar, un grupo de nosotros se juntará para crear una red. Esto significa que tendremos una manera de hablar los unos con los otros. Digamos que intercambiaremos números de teléfonos o cuentas de Snapchat. Cuando Alicia quiere enviar dinero a Bob, en vez de llamar al banco, le dice a sus amigos. Voy a enviar dos dólares a Bob. Todo el mundo acusa. Recibo contestando why, entendido. Y lo escribe en su propia copia del libro de registro. La imagen tiene ahora el siguiente aspecto. Imagen. Todo el mundo tiene ahora una copia a la que puede acceder de manera independiente. Así que ahora, en vez de un solo banco, tenemos una copia del libro de registro en las manos de todo el mundo. Cada vez que alguien quiere gastar dinero, ellos simplemente tendrán que decírselo a todos sus amigos. Todo el mundo registra todas las transacciones. Dado que el libro de registro no está en un solo lugar, lo llamamos distribuido. Y como no hay una sola identidad a cargo de él, este libro decimos que está descentralizado. Esto resuelve el problema del intermediario. Ahora que nos hemos librado del intermediario, ¿cómo gestionamos el doble gasto? ¿A quién consultamos en vez del banco para verificar si el dinero que se quiere gastar no se ha gastado ya? Dado que todo el mundo tiene una copia del libro de registro, debe ocurrir que tendremos que consultarlo con todos los participantes de la red. Este sistema se dice que está basado en el consenso porque depende del acuerdo de todos en una particular versión de la verdad. Si Alicia intenta gastar de nuevo los dos dólares que ya envió a Bob, su transacción sería rechazada por todos en la red. Dado que consultarían con su libro de registro y le dirían que de acuerdo a esto, ella ya se ha gastado el dinero. Por lo tanto, ella no registraría un segundo intento de gastar dinero ya que se haya gastado. Ahora tenemos una red de consenso de persona a persona para registrar la propiedad y transferencia de fondos. Mientras nuestro libro distribuido requiera permiso para unirse y podamos confiar en la honestidad de todos los participantes, el sistema funcionará. Pero este diseño no puede escalar para ser usado por millones de participantes. No puedes confiar en los sistemas distribuidos constituidos por participantes arbitrarios. Alguna gente se queda sin conexión a internet ocasionalmente. En estos casos, no recibirán algunas transacciones cuando las transmitamos. Otros intentarán activamente defraudarnos a base de decirnos que algunas transacciones ocurrieron o que otras no. Nueva gente podría unirse a la red y obtener copias conflictivas del libro de registro. Veamos cómo podría alguien intentar hacer trampas. El ataque del doble gasto. Si yo soy Alicia, podría ponerme de acuerdo con otros participantes y decirle. Cuando me gaste el dinero, no lo escribáis en vuestros libros de registro. Haced como si nunca hubiese ocurrido. Alicia podría hacer así el ataque del doble gasto. Empezando con un saldo de dos dólares, Alicia haría lo siguiente. Uno, envía dos dólares a Bob para comprar una chocolatina. Ahora deberían quedarle solo cero dólares. Dos, David, Eve y Farra se ponen de acuerdo con Alicia para no escribir la transacción de Alicia a Bob en sus libros de registro. Sus copias, Alicia nunca se gastó el dinero y todavía tiene un saldo de dos dólares. Tres, Charlotte tiene su libro de registro de manera honesta. Ella anota la transacción de Alicia a Bob en su libro de registro. Alicia tiene cero dólares. Cuatro, Enrique está de vacaciones durante una semana y no ha oído hablar de ninguna de estas transacciones. Se une a la red y pide una copia del libro de registro. Quinto, Enrique obtiene cuatro copias falsas. David, Eve, Farra y Alicia. Y una copia honesta, Charlotte. ¿Cómo determina qué copia es la correcta? Si un sistema mejor se fía de la mayoría de participantes y es engañado para aceptar el libro falso como si fuese el correcto. Sexto, Alicia compra una chocolatina a Enrique usando los dos dólares que en realidad no debería tener. Enrique los acepta porque, por lo que él sabe, Alicia todavía tiene esos dos dólares según el libro de registro que obtuvo de todos los demás participantes. Séptimo, Alicia tiene ahora dos chocolatinas y en total se ha creado cuatro dólares de dinero falso en el sistema. Ella paga a sus amigos con chocolatinas y repite el ataque cien veces con cada persona que se une a la red. Octavo, Alicia tiene ahora todas las chocolatinas en su poder y todos los demás mantienen sus bolsillos llenos de dinero falso. Noveno, cuando intentan gastarse el dinero que Alicia les envió supuestamente, David, Eve y Farra, quienes controlan la mayor parte de la red, rechazan estos gastos porque saben que este dinero es falso. Esto es lo que se denomina un fallo de consenso. La gente en la red no llegó a un consenso sobre cuál es el estado real del libro de registro sin tener un sistema mejor. Optaron por escoger lo que determina la mayoría, lo cual permitió a gente deshonesta controlar la red y gastar dinero que no podían tener. Si queremos hacer un sistema sin necesidad de permiso, en inglés permissionless, donde cualquiera puede participar sin preguntar, debe ser también resistente a participantes deshonestos. Resolviendo el problema del consenso distribuido. Ahora vamos a resolver uno de los problemas más importantes de las ciencias de la computación. Consenso distribuido entre pares, que en algunos casos pueden ser deshonestas o no confiables. Este problema se conoce como el problema de los generales bizantinos y es la clave que Satoshi Nakamoto usó para culminar la invención de Bitcoin. Necesitamos que un grupo de personas se pongan de acuerdo en las entradas de un libro de registro sin saber qué participantes en la red han creado, han estado escribiendo las transacciones correctas y honestamente. Una solución inocente sería simplemente nombrar a mantenedores de los libros honestos, en vez de que todos puedan escribir en el registro. Y escogeríamos un grupo de amigos como Charlotte, Gary, Frank y Zoe para hacerlo. Porque no cuentan mentiras y todos saben que no se van de fiesta los fines de semana. Así que cada vez que tengamos que procesar una transacción, en vez de contárselo a todos nuestros amigos, podríamos llamar a Charlotte y compañía. Ellos estarían encantados en mantener los libros por una pequeña comisión. Después de que escriben el libro, pueden llamar a todos los demás participantes y contarles las nuevas entradas que todos mantendrán en cualquier caso como backup. Este sistema funcionaría fenomenal, salvo porque un día el gobierno podría aparecer y querrían saber quiénes están detrás de este sistema financiero en la sombra. Podrían arrestar a Charlotte y compañía y llevárselos poniendo fin a nuestro libro de registro distribuido. Tendríamos todos backup en los que no podríamos confiar y no sabríamos qué backup podríamos usar para volver a empezar un nuevo sistema. En vez de determinarlo por completo, el gobierno pudo también amenazar a los mantenedores del libro con penas de cárceles y aceptarse en determinadas transacciones a Alicia, de quien se sospecha que podría estar involucrada en la venta de drogas. El sistema estaría ahora de facto controlado por un ente central, gobierno, y no podríamos decir que no hace falta permiso para participar en él. En inglés no podríamos decir que es permissionless. ¿Y qué pasa si lo intentamos con un sistema democrático? Podríamos encontrar un grupo de 50 personas honestas, celebrar elecciones cada día para votar quienes tendrían derecho a escribir entradas en el libro de registro. Todos los participantes tendrían un voto. Este sistema funciona estupendamente hasta que la gente empieza a usar la violencia o la coacción financiera para alcanzar los mismos objetivos que en los casos anteriores. Punto 1. Coaccionar al electorado para votar a los mantenedores del libro de registro que prefiriesen. Punto 2. Coaccionar a los mantenedores escogidos para escribir entradas falsas en el libro de registro o prevenir que ciertas transacciones fuesen procesadas. Punto 2. Coaccionar al electorado para votar a los mantenedores escogidos para votar a los mantenedores escogidos para votar a los mantenedores escogidos el libro de registro. Identidad equivocada y ataque civil Hasta ahora hemos visto dos métodos fallidos para mantener la honestidad Uno usaba mantenedores específicamente escogidos Y el otro usaba mantenedores que se escogen de manera democrática y en rotación El fallo de ambos sistemas es el hecho de que nuestra confianza estuviese vinculada A una determinada identidad en el mundo real Todavía tendríamos que identificar específicamente a los individuos Que se ocupasen de mantener el libro de registro Siempre que asumamos confianza basada en la identidad Abrimos las puertas a algo llamado ataque civil Esto es básicamente un nombre molón para los mismos que hacerse pasar por alguien Se llama así por una persona con ese nombre Sufría un trastorno múltiple de la personalidad ¿Has recibido alguna vez un mensaje de texto extraño de alguno de tus amigos Y averiguado poco después que su teléfono había sido secuestrado? Cuando hablemos de miles de millones o miles de millones de dólares La gente justificará todo tipo de actos violentos para robar ese teléfono Y enviar ese falso mensaje de texto Es imperativo que evitemos que la gente que mantenga el libro de registro Puede ser coaccionada de manera alguna ¿Cómo podemos conseguirlo? Construyamos una lotería Si queremos evitar la posibilidad de que personas sean comprometidas por amenazas de violencia o soborno Necesitamos un sistema con tantos participantes que resulte impracticable coaccionarlos a todos Incluso mejor, es preferible ni siquiera conocer sus identidades en absoluto Debe ocurrir que cualquiera pueda participar en nuestro sistema Y que no tengamos que introducir ningún sistema de votos Que es susceptible de ser corrompido por la violencia o por la compra de votos Y si celebrásemos una lotería Donde pudiésemos seleccionar a alguien aleatoriamente Cada vez que quisiésemos escribir una entrada en el libro de registro Veamos cómo quedaría el borrador de nuestro diseño Uno Cualquiera en el mundo puede participar Decenas de miles de personas pueden unirse a la lotería de mantenedores del libro de registro Dos Cuando queremos enviar dinero anunciamos a toda la red las transacciones que queremos llevar a cabo Tal y como hemos hecho hasta ahora Tres En vez de hacer que todo el mundo escriba las transacciones Utilizamos la lotería para ver quién ganará El derecho de escribir esta transacción en el libro de registro Cuatro Cuando seleccionamos un ganador Esta persona escribe todas las transacciones en el libro que acabe de escuchar Cinco Si la persona escribe transacciones válidas en el libro de registro Cumpliendo las reglas definidas por todos los demás participantes Se le paga una comisión Seis Todo el mundo mantiene una copia del registro Añadiendo información producida por el último ganador de la lotería Siete Esperamos un poco para que la mayor cantidad de la gente actualice su libro de registro Con la última entrada Y ejecutamos la lotería nuevamente Inmediatamente después Este sistema Supone una mejora respecto al sistema anterior Es impracticable Es impracticable comprometer a los participantes de este sistema Porque es imposible saber quiénes son estos participantes Y quién será el ganador de esta lotería Sin embargo No tenemos una respuesta clara Sobre cómo llevar a cabo esta lotería Sin que haya nadie al manto O por qué deberíamos confiar En que el ganador actuará honestamente Cuando escriba las entradas del libro de registro Esto lo averiguaremos en el siguiente capítulo Este fue el capítulo número 2 Del libro Inventemos Bitcoin Por Jan Spreaker Saludos Gracias por ver el video Estamos Gracias por ver el video